La verdad es que es para estar orgulloso de lo que se está haciendo en este club, también estamos haciendo algo grande y es que en Getafe se respire baloncesto y el club esté creciendo tanto. Es claramente uno de esos ejemplos tan importantes que tenemos en la ciudad de un club que trabaja por los valores del deporte. Crecemos en cantidad y crecemos en calidad, poquito a poco. El deporte de base empieza todo con la escuela, como habéis visto los niños pequeñitos, y acaba en los mayores y en la selección española. No lo podemos cuantificar, sinceramente es algo que no nos imaginábamos. El club de baloncesto de Getafe tiene un lugar muy, muy especial. Es mi pasión y espero que lo siga siendo hasta que pasen los años. Mola jugar al baloncesto en el CB Getafe.